Música Mercado Vial TV, un mundo de máquinas Música Una vez más por Mundo de Concreto 2018 acá en Las Vegas nos paramos en lo que es el stand de la empresa Proall una empresa que distribuye mixers volumétricos El tema de los volumétricos es un tema que se conoce desde los años 60 digamos que es una planta dosificadora y un mezclador dos en uno tiene las ventajas de hacer cargas pequeñas hacer trabajos en áreas remotas en donde a veces es difícil llevar una planta de concreto trabajos en minería, puentes, grandes edificios incluso hay un ejemplo muy bueno en la Ciudad de México un edificio de 25 pisos de gran calado que se hizo en la Ciudad de México con este equipo entonces hace perfectamente lo que hace cualquier otro equipo concretero sin ningún problema, con la ventaja de entregarte un cuarto de metro, medio metro, tres cuartos de metro lo que el cliente pida, sin necesidad de tener desperdicios de basura o material fuera de la obra, etc. concreto a tiempo y concreto fresco que es lo más importante ese es uno de los temas principales de los sistemas volumétricos El equipo justo detrás de la cabina del camión está un tanque de agua dependiendo del tamaño de la mezcladora es el almacenamiento de agua que ponemos enseguida tenemos un par de almacenes para los áridos, para la grava y la arena los tanques de los químicos, los adjetivos que van a hacer la trabajabilidad o la necesidad de utilizar en la mezcla de concreto el contenedor de cemento y todo controlado por un equipo que tenemos nosotros un panel de control PLC automatizado para hacer las mezclas justo como se necesitan esta era la ventaja que hablábamos, a diferencia por ahí de otras marcas que hay en el mercado de mixers volumétricos que es poder dosificar inteligentemente hoy día, a diferencia de en el pasado en el pasado requeríamos unos operadores para estas máquinas con bastante más conocimiento del concreto, del tema y todo eso no significa que no prescindamos de eso pero hoy día cualquier persona que maneja un smartphone maneja este PLC el PLC es un equipo probado totalmente por equipos de construcción como Volvo, New Holland, entre otros y es suficientemente rudo y heavy duty para aguantar las inclemencias del trabajo en obra una vez que la máquina ha sido calibrada en su totalidad y hayamos pesado todos los agregados y medido el agua y los químicos y todo los diseños de mezcla o las recetas en este caso que se van introduciendo al sistema el operador solo debe llegar, seleccionar la receta o el diseño de mezcla que necesita especificar la cantidad de volumen que necesita en metros o en yardas cúbicas presionar un botón y listo la máquina va a hacer todo su trabajo sola y esa computadora se va a encargar de enviar todos los ingredientes necesarios sin necesidad de activar otra palanca de cuidar otro medidor de flujo, etc. puedes hacer desde un relleno fluido un concreto compactado con rodillo la cantidad de concretos y de mezclas diferentes que quieras en un solo día así es el panel de control que tenemos el sistema Commander de Control fue premiado en el año 2016 como el producto más innovador de su categoría aquí en el mundo del concreto finalmente acá en la última parte de lo que es este equipo en la parte trasera exactamente donde se ubica el PLC cómo funciona toda esta parte y finalmente donde va a estar el operador entregando el concreto en la parte del mixer muy bien efectivamente en esta sección como puedes ver es un pequeño panel muy sencillo muy aplicable para el operador una vez que ha aprendido los controles necesarios para iniciar la operación el operador ingresa a la sección de menú después a seleccionar una mezcla especifica la cantidad de metros cúbicos que desea 2.5 metros cúbicos valida sal y el equipo está listo para volcar esos 2.5 metros cúbicos en el sitio de trabajo en esta botonera va a ser el arranque y el paro del equipo y todos los ingredientes a su vez van a estar siendo alimentados al mezclador propiamente en este joystick o en esta palanca es donde mueve sube y baja el gusano helicoidal o el transportador helicoidal que transporta el concreto lo mueve hacia los lados etcétera hace la función para colocarlo justo en el lugar preciso una vez que ha encendido su equipo todos los ingredientes van a llegar a lo que le llamamos el tazón del mezclador en este tazón van a llegar las cantidades exactas y las proporciones correctas de cada uno de los ingredientes o materiales que compone la mezcla para ser mezclados en el transportador helicoidal o en el sinfín el gusano sinfín que tenemos aquí el mixer propiamente dicho se hace en la última etapa en lo que sería este tornillo para sacar el concreto efectivamente aquí se genera la homogeneidad de la mezcla el tornillo tiene una velocidad tal que es equiparable a la cantidad de revoluciones que pudiéramos hacer en 5 minutos en una revolvedora convencional de tambor esa era la comparación que querías exactamente aquí lo hacemos en segundos por la alta velocidad que tiene el gusano y al final del gusano se genera esa homogeneidad perfecta de la mezcla y al final del gusano y al final del gusano